Y entre tus labios serán los pies, respirando el vacío aprenderé como por la boca muere y mata el pez, lías de la araña quemará mi razón que te quiero mucho y así todo mis ojos, lías cada día con el día posterior y entre día y día, lía con tus brazos y el nudo de dos razones que me ate a tu pecho, amor Lía con tus besos la parte de mis sensos que van en mi corazón Y las dos miradas a mi falda por debajo de mi espalda Y digo yo, que mejor que el ojo pongas la intención Líame a la paga de la cama, no te quedes con las ganas de saber cuando nos traven de una sola vez Lías, tímeros, te calipto y símpate para que nos comen dentro de tu piel Lías la cruceta de esta pobre marioneta Y entre río y río, lía a día Lía con tus brazos Lía con tus brazos que me ate a tu pecho, amor Lía con tus besos la parte de mis sesos que van en mi corazón Lías 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 Entre día y día, día, día con tus brazos Un rudo de los brazos Quédate a tu pecho, amor Quédate con tus besos La parte de mis sesos Que va a perder el corazón Un rudo de los brazos Un rudo de los brazos Quédate a tu pecho, amor Mira, día con tus brazos La parte de mis sesos Que va a perder el corazón ¡Gracias!